Pura vía colegas Runtubers, este es su canal porque nos gusta correr, viajar, analizar y mucho más. Bienvenidos a la vida de un corredor de fondo. Mi nombre es Danny Ross y hoy continuamos aquí en preparación para el maratón. Y miren nada más qué personaje. Si hoy no voy a conocer lo que es el circuito Nueva Esperanza. Hola, mucho gusto. O New Hope. Si usted quiere en inglés o en español ahí. Nueva Esperanza está bonito. Pura vía. Vamos a ver qué le parece a Jorge este circuito. ¿Cuánto lleva entonces Jorge? Llevo 16 kilómetros y medio. Entrenando para el Indora. Para el Indora Runt. Y tentativamente maratón. Depende. Depende cómo me sienta. Si lo logras dar ritmo 420, maratón. Ok. Bueno, ahí están. Allá abajo, Jorge. Ya empezó. Es una vueltita de reconocimiento y ya está apretando. Corredor aquí en el circuito Nueva Esperanza. ¿Hoy haciendo qué, Tati? Diecisiete. Diecisiete. Son a dos, son a tres. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Andalí también, ¿verdad? Andalí también. Sí, ahí ando. Eso es muy bien. Y eso es todo. Chau, Dani. Chau chiquillos. Chau. Chau. Ahí vamos, ahí vamos. A ver si anda aquí como un corre caminos. Sí, va. Bueno, aquí eran tres kilómetros. Ya de todo. A cuatro veintitrés. A cuatro veintitrés. A cuatro veintitrés, cuatro treinta. Ni no visitarnos, nada más usted. Pura paja. Quedan terminar de aquí. Vamos a pasar la media en 1, 5, 9, 4, 7. 1, 5, 9, 4, 7. La media. La toma. Dos horas. Entrenando. Ahí vamos. Recuperando poco a poco. Antes, en todos los entrenos pasábamos la media. Y hasta más. ¿Te acuerdas, Adri? Sí, claro. Pero bueno. A ver si íbamos recolectando ya este dato de referencia. ¿De cuánto pasamos la media? Esto es incluyendo los tiempos de descanso. Sí, a ver. Hoy en teoría van a salir unos veintitrés. Pero ya estamos aflojando y hoy agotadillo. Pero contento porque todavía está el proceso de recuperación de la gripe. Así que creo que salió bastante bien hoy. Salió bastante bien. Y vamos a ver hoy dentro de este proceso de entrenamiento de la maratón la lección número 2. Que está dentro de una gran lección de correr. Y es que todo lo más difícil suele ser lo que no es correr. Entonces, para un proceso de maratón la lección número 2 es que el ritmo no es un problema o al menos no debería serlo. El ritmo al que intentaremos correr la maratón. Es decir, ya es un ritmo que conocemos o debíamos, deberíamos conocer. Y al tema sostenerlo lo suficiente. Ahí es donde entra la importancia de entrenamiento de resistencia y también de entrenamiento de fuerza. Hoy por ejemplo Jorge que anduvo por aquí entrenando. Jorge es un buen ejemplo de que entrena mucho la parte muscular. Y eso le ayuda mucho a sostener ritmos. Ritmos alegres en distancias ya largas. Así que este año, parte de lo que me ha dejado de lección en las otras maratones es trabajar más la fuerza. Estamos complementando los entrenamientos con ejercicios de fuerza. Para ver si estamos más preparados la próxima vez que nos choquemos con el muro de maratón. Bueno, entreno hecho. Hoy tenemos 23.42. Al final sí marcamos los 23 kilómetros. Adria ahí ya concluyendo ahí, rellenando. Y bueno, estuvo durito pero como dije vamos recuperando. Vamos tratando de implementar estas enseñanzas que nos han dejado las maratones anteriores. Y ver cómo nos va en este round si Dios lo permite. Y logramos hacer esta maratón del 1º de Diciembre aquí en Costa Rica. ¿Qué Adri, entreno? ¿Cómo estuvo? Súper bien. ¿Cuántos tirados más o menos? 23. 23, sí, por ahí anduvimos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Hoy aquí acompañado en circuito Nueva Esperanza por dicho. Porque estos entrenos largos son los más difíciles. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Y recuerden, RUNTEEN SU MUNDO. RUNTEEN SU MUNDO. RUNTEEN SU MUNDO.